Conozco mucha gente que estamos desempleados, porque el desempleo en Venezuela ha subido un nivel que... Y gracias al gobernador Caprile Radonqui, estamos aquí en este curso adiestrándonos para estar mejor capacitados. Al final del curso obtiene el diplomado de constructor popular. Aquí no solo estamos haciendo este curso para construir casas, sino para construir un mejor futuro. Gracias.